¡Vamos, Partido Sultana! Saludamos a todas las morras que vienen el día de hoy, como toda la temporada, siempre van a estar presentes, apoyando a los sultanes. Gracias por acompañarnos en esta grabación, en este primer partido, así que vamos, sultanes, estamos por comenzar. Gracias por acompañarnos en esta grabación.